Y el presidente del INDER negó cualquier tipo de negociado con la compra de tierras de Chinocue. Él dice que todo el proceso se realizó con absoluta transparencia y que existe una campaña mediática para empañar la institución. El titular del INDER, Justo Cárdenas, salió al paso de las publicaciones relacionadas sobre un presunto negociado con las tierras de Chinocue. Aclaró que se realizaron las transferencias definitivas de 10.300 hectáreas a favor del Estado paraguayo. Mencionó que la escritura pública ya fue firmada, lo cual permitirá en corto plazo que centenares de campesinos residentes de la zona pasen a convertirse en propietarios, elevando con ellos su nivel y calidad de vida. Todo el proceso se realizó sobre la base de estudios de títulos e informes de la Dirección General de Registros Públicos y del Servicio Nacional de Catastro. La legalidad de los poderes fue reconfirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la declaración jurada del entonces embajador paraguayo en Japón, Isao Taoka. La Procuraduría General de la República dictaminó favorablemente y se cumplieron todas sus recomendaciones. Obras Públicas realizó la tasación de las tierras. El Congreso Nacional respaldó la operación tras una audiencia pública. Y finalmente la Junta Asesora y de Control de Gestión del INDER aprobó por unanimidad. Miente y lo hace en forma descarada, desmedida y hasta grosera. Por darte simplemente un ejemplo que me parece importante graficar. Ellos titulan el día viernes o jueves de la semana pasada, INDER invade fincas del Chaco sin orden judicial. Yo he tenido la oportunidad de estar ayer justamente en uno de los canales de televisión y he llevado la orden judicial que el diario ABC Color dice no tener. Cárdenas recordó que las tierras de Chinocue fueron expropiadas por leyes de la Nación hace más de una década, sin que ninguna administración anterior haya tenido la voluntad o capacidad de resolver el problema en el asentamiento. Todas las acciones que hemos llevado adelante para recuperar tierras públicas, para que esas tierras públicas cumplan con su fin social, han sido dentro del marco de la ley. Y esto por una indicación clara del señor presidente de la República que ha ordenado que así se lleven a cabo las acciones, que ejecuten una recuperación justa de las tierras públicas que efectivamente deben tener un cumplimiento y una función social.